Música Vámonos con este tema para todos ustedes Algo movidito se llama fruta prohibida Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor veronía, tú fuiste tan mío Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi fe está perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Amor que ironía, tú fuiste tan mío Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi fe está perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, estoy atrapado Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Chau, no tengo, vamos Amor No tengo, no tengo salida